Preparamos las valijas y confiamos la elección del destino a los amigos de Land Travel. Uno de los lugares más lindos que tiene para mí el mundo es ir a conocer la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. O sea, nosotros tenemos una salida, ya tenemos una completa que salimos el 6 de enero, pero tenemos ya 70 personas que hacen ese viaje. Pero volvemos, como tuvimos tanto éxito con esa salida, volvemos a hacer una para el 13 de enero. Nosotros tenemos transporte propio. Salimos desde aquí el día 13, llegamos el 14 a Foz de Iguazú. De ahí tomamos por la empresa Gol un aéreo que nos hace Curitiba, Curitiba Río de Janeiro. Llegamos a Río de Janeiro, nos llevan al hotel, o sea, un tramper hasta el hotel. Ya vamos a estar 7 noches en Copacabana, en pleno corazón de Copacabana. El hotel se llama Royalty y es uno de los lindos hoteles 4 estrellas que tiene la zona de Copacabana. Seducinos con las actividades. Mirá, Río de Janeiro tiene 10.000 actividades para hacer porque la verdad que es una ciudad completa, tiene de todo, aparte de ser una ciudad que es maravilloso por el lugar, porque se conjuga lo que es el mar con la montaña, con la sierra. Ver el río desde el Corcovado, el Cristo Redentor, es una maravilla que, como dicen, es una ciudad maravillosa porque uno va dando vueltas, girando y viendo bellezas. O sea, la verdad que una de las cosas hermosas que tiene es eso. La playa, la playa de Copacabana, la barra de Tijuca, ir a conocer el pan de azúcar. Para los que les gusta el deporte, por ejemplo, ir a conocer el Maracaná, que es el estadio más grande del mundo. Muy lindas cosas como para venir. Y Angra do Rey, otro de los lugares, o sea, conocer esas islas paradisíacas que tiene la zona de Río de Janeiro. ¿Lo pagamos acá en pesos? Sí, lo pagamos en pesos. O sea, te digo el precio y todo, 14.900 pesos. Pero también cómo podemos pagar en 12 cuotas fijas sin intereses con tarjeta de crédito. Gracias, Héctor. No, de nada. Pero antes de que nos despidamos, es muy importante que les diga que les agradezco muchísimo que estén aquí. 20 años en un lugar como Corrientes, estar identificados porque uno va por la calle y te dice, ah, saliste en lo de Roxana. Todo el mundo te ve. Es algo muy lindo porque culturalmente para nosotros, la idiosincrasia del correntino es una de las cosas características mirar tu programa. Así que agradezco infinitamente que estén acá. También a Willy Amarilla, que él es compaginador, operador, hace todo para que nosotros salgamos bien.